Arrancamos este lunes con la categoría de U14 a U18. Vamos a arrancar con estímulos en cancha, específicas de básquet, y con el preparador físico que es Leo Gramajo, en el Parque René Favalor. Bien, ¿querés contar un poquito cómo está conformado todo el equipo, que va a estar arrancando a partir del lunes? Sí, dale. Bueno, en realidad, Escuelita y Premini Mini arrancarían la segunda quincena de febrero, más o menos. Es más, después tenemos que largar la notificación de un encuentro de Escuelitas que vamos a organizar previo al comienzo de las prácticas. ¿Por qué? Porque debido a uno de los principales objetivos de este año es sumar chicos nuevos, porque la base de la pirámide, la categoría Escuelita, Premini Mini, hay muy pocos chicos. Entonces, la primera necesidad del básquet de San Justino hoy es sumar chicos y que esos chicos se queden. Para eso hay que trabajar bien. Entonces, bueno, Tomás Leyendecker va a estar con Escuelita, Walter Marenoni va a estar con Premini Mini, y yo voy a estar de U14 a U18. Son tres categorías que este año cambian las categorías. Cambia la reglamentación. Y voy a coordinar mini básquet. Básicamente, asistir a los profes en lo que necesiten, tratar de controlar un poco que los contenidos se vayan dando de forma correcta para el buen desarrollo de los chicos y sobre todo el futuro del básquet del club. Bien, me decías uno de los objetivos importantes es sumar chicos en esta temporada. Es el objetivo principal que tenemos todos los entrenadores este año. No solo Tomás y Walter, que van a estar en las categorías que necesitan chicos, sino también mía como coordinador de los padres y de los dirigentes. Bien, venías de trabajar en Rivadavia. ¿Qué tal tu experiencia allí? Así es. Bien, hasta ahora la mejor experiencia que tuve como entrenador fue en Rivadavia Juniors. Estuve dos años. El primero fue 2019, que se pudo trabajar muy bien. Y bueno, el año pasado, debido a la pandemia, pudimos hacer muy poco de lo que se puede llegar a hacer en un año deportivo. Pero sí, muy contento. Justamente te iba a mencionar eso por último, un año complicado. El pasado, poquísima actividad deportiva en general. Así que imagino, bueno, esperando con muchas ansias el comienzo de esto. Tal cual. Esperemos que el deporte amateur también retome la actividad. Sí, debido a un año muy duro, por ahí económicamente, tomé la decisión de volverme a mi pueblo y ver qué posibilidades laborales había acá.